hablar ustedes, me tengo que escuchar y como les prometí, me saqué dos horas para escuchar una ronda de preguntas, dudas, o expresión de fortaleza, de debilidad, cuáles son los temas, y después yo acabaría más allá aclarando esta reunión. Y yo pasé las dos horas. Tengo otros compromisos más, tengo la ajena como siempre, ajena no solamente cuando era presidente, sino yo pensé que de dirigente ahora voy a estar ahí descansando, jugando, faldeando, igual no hay tiempo, sábados, domingos, como siempre, entonces yo quisiera cumplir con mi compromiso, que ahora les toca a ustedes, no me toca a mí. Muy bien, muy bien, hermano. Algunas últimas informaciones también, si el compañero Gabriel está, estoy dispuesto a escuchar, yo hubiera que escuchar el otro expositor, me encantaría, ¿no? Y después las preguntas, las dudas, repito nuevamente, expresar las fortalezas, las debilidades, a eso se trata, para eso es las reuniones. Muy bien, muchísimas gracias, hermano, por el tiempo que nos está regalando, la verdad que somos muy afortunados en la Alianza Llanta y por contar con su presencia, y es la segunda semana, pues nada, voy a pasar el micrófono entonces al hermano Gabriel Villalba, para que él haga su intervención, y luego ya vamos a liberar los micrófonos para que la gente, por favor, ir levantando la mano, la gente que vaya a participar, preguntas cortas, por favor. Hermano Gabriel, adelante. Bueno, muy buenas tardes, queridos compañeros, compañeras, muy buenas tardes acá en Bolivia, buenas noches en Europa, saludar al hermano Evo, presidente del MASI PSP en Bolivia y en el mundo, es un gusto, un placer compartir con un gran compañero como es él, con todos ustedes, residentes bolivianos en el exterior, voy a ser bastante sucinto, bastante para que podamos aprovecharlo al hermano Evo, la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Voy a comenzar, queridos compañeros, compañeras, con tres problemáticas en realidad, que les voy a tocar de forma muy, muy breve, y posteriormente ya todos podamos intervenir y aprovechar y nutrir también este, este proceso que no es de unos cuantos, es de todos nosotros, ¿no? Para ello es importante que el hermano Evo se haya sacado este tiempo para recabar nuestras dudas, nuestras preguntas, y así ir fortaleciendo nuestro, nuestro proceso de cambio, nuestro instrumento político para la soberanía de los pueblos. La primera representación política. Vivimos en Bolivia actualmente un bono demográfico, el bono demográfico implica que el cuarenta por ciento de la población en nuestro país es joven, pero las diferentes fuerzas políticas, incluyendo al movimiento al socialismo, no han podido o no han sabido incluir a un cuarenta por ciento de jóvenes en también las listas a los, a las elecciones generales y las elecciones subnacionales, ¿no? Ese es un desafío que tenemos, no es una crítica lanzada al azar y para solamente criticar como hace la oposición, como hacen muchos enemigos, incluso internos del instrumento político, sino es una crítica constructiva para valorar que si en Bolivia existe un cuarenta por ciento de jóvenes por coherencia política, debería existir también un cuarenta por ciento de jóvenes en las listas a las candidaturas nacionales y a las candidaturas subnacionales. Eso sabremos nosotros construirlo y proponerlo en las próximas elecciones que nos toque afrontar y asumir, y ese es un primer problema que también lo vamos a ir resolviendo conjuntamente con nuestro presidente del MAS, el hermano Evo. Es sumamente fundamental ser coherente entre lo que se hace, lo que se dice, lo que se actúa. Así como ha sido coherente por catorce años y por todas las luchas sindicales, nuestro hermano Evo, tenemos que también saber reconducir nuestro instrumento político para la soberanía de los pueblos en esa coherencia ideológica, por supuesto, antiprialista, anticapitalista, pero también en esta coherencia de saber entender los momentos actuales. La política es dinámica, la política no es estática, la política se mueve a cada momento. De la semana pasada que hemos hablado con el hermano Evo a esta semana han han pasado y ha acontecido un montón de cosas. Todas esas esas lecturas políticas tenemos que saber leerlas con dinamismo y con capacidad de afrontarlas en la coyuntura que se mueve todos los días y que no es permanente. Si bien nuestro sujeto histórico y político era el indígena originario campesino por durante durante 20 años, durante los 14 años de gobierno, quizás ahora estamos mutando y estamos viendo a un sujeto histórico indígena originario campesino de segunda generación, los hijos, los nietos, que ha sabido evolucionar, que ha sabido también tener diferentes aspiraciones, no solamente políticas, sino también económicas, producidas por el propio proceso de cambio, que ha engrosado la gran clase media que tenemos. Entonces, saber leer en determinado momento, y como decía la anterior sesión, el hermano Evo, en el lugar desde donde se está y donde se vienen esas realidades, es importantísimo. Ese problema de la representación política es clave y tenemos que entrar a esa coherencia. Si tenemos un 40% de gente joven en el país, un 40% de gente joven nos debería estar gobernando, en el Senado, en diputados, en el Ejecutivo, sumamente clave. Y también es clave entender la ley 342 de la juventud, que especifica que se es joven en Bolivia de los 16 a los 28 años. ¿Cuántos dirigentes hay que me da vergüenza que tienen 30, 35 años y siguen diciendo, represento a la juventud? Muestren pues su carnet y ahí van a ver que tienen más de 28 años a qué juventud representan, ¿no? Se puede ser juvenólogo, pero no se puede ser eternamente joven. Se puede ser experto en temas de juventud, pero no se puede ser por siempre y eternamente joven. Hay que saber también saltar los espacios políticos. El segundo problema que también quisiera que lo abordemos, lo resolvamos, aprovechando que tenemos el hermano Evo, es el problema de lo urbano y lo rural. Anteriormente, cuando el movimiento socialismo nació a la vida política, porque nació de tres organizaciones sociales, matrices y fundantes, y ya les expliqué la anterior semana, ¿no? Bartolinas, Interculturales, y la única, Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que ayer cumplía precisamente años. La representación rural era mayoritaria. El 60% de la representación electoral se encontraba en el área rural. Actualmente, y nos han demostrado las estadísticas, el 2016 y el 2019, la mayor densidad electoral ha dejado de pertenecer y de encontrarse en el área rural. Ahora se encuentra en el área urbana. ¿Qué estamos haciendo en el área urbana? Para generar liderazgos que puedan representar esos intereses de esa creciente representación electoral que está geográficamente concentrada en las capitales del departamento. No sirve ganar en los otros 336 municipios y se pierden las capitales del departamento. Tenemos que generar esas nuevas lecturas políticas de representación y de también saber medir lo urbano con lo rural. Por supuesto que nosotros siempre nos vamos a deber a los sectores más dilapidados por 500 años, a los sectores más populares, a los sectores indígenas, originarios y campesinos, pero ahora ha mutado todo la representación política y pasado del área rural al área urbana, y ese es un problema que lo tenemos que saber resolver y afrontar, no taparnos los ojos y decir no, 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 todo sigue como hace 30, hace 40 años. Por supuesto que la política cambia, la política muta y hay que saber mutar con ella. Eso no significa traicionar los ideales ideológicos y políticos, es otra cosa sumamente importante. Y el tercer problema, ya para ir cerrando esta pequeña intervención a modo de propuesta para resolver estos problemas, es precisamente esa relación que ha existido entre las organizaciones sociales, por un lado, fundantes y creadoras del instrumento político versus la burocracia de esos 14 años. Quizá ha habido algún divorcio, ha habido cierta unión para tomar el poder y después se ha ido separando, cómo actuó la burocracia en función con las organizaciones sociales. Y el 2019 vuelve a remover el tablero político en Bolivia y vuelve a pues generar las decisiones políticas y las decisiones del movimiento socialismo desde lo orgánico, desde las organizaciones sociales, quizá apartando un poco la burocracia por el estado que se había perdido como tal a partir de la subversión del orden constitucional del noviembre del 2019 y todas las jornadas de violencia que hemos pedido para llegar al golpe de estado, ¿no? Entonces, nuevamente quizás tenemos que reconstruir esa burocracia estatal, lo ejecutivo, lo legislativo, con el poder que tienen nuestras organizaciones sociales, que son las que nos han llevado a gobernar estos 14 años, lo han llevado al hermano presidente Evo al lugar donde donde él está y al líder a ser el líder nacional, regional e internacional que es, y tenemos que saber también combinar todo aquello porque pareciera que estuviéramos peleados y pareciera que desde la burocracia a veces están que se puede corromper fácilmente por el propio poder burocrático del estado que se tiene, versus también una suerte de romanticismo de las organizaciones sociales, hay que saber afrontar los problemas que tenemos en las organizaciones, hace unos cuantos meses estaban vendiendo avales por mil, mil quinientos bolivianos, es esa, es esa el espíritu de las organizaciones sociales, yo creo que no, hay que saber también reflexionar en torno a ello y generar el gobierno que somos, el gobierno del pueblo, el gobierno de las organizaciones sociales en conjunción y en esa clave que nos ha dado el hermano Evo, no sirve de nada ser un gran dirigente, un excelente dirigente, si no tienes la parte de la preparación técnica o profesional, pero por el otro lado no te sirve de nada ser un excelente profesional, un excelente abogado arquitecto, un excelente plomero, carpintero y demás, si no tienes la parte de la lectura política de la realidad social, es decir, una cosa sin la otra no va, y pareciera que así hemos estado de forma pendular, con muy buenos burócratas, que no son buenos políticos, o con muy buenos dirigentes políticos, que no saben administrar la la cosa pública, y no saben ni tampoco se preparan por la parte profesional, que es sumamente fundamental, y ahí el hermano Evo nos dio un tip clave, se tiene que ser un gran político, un gran líder social y sindical, pero también un gran profesional o un gran oficio, y ahí volvemos al eterno problema de los políticos y los politiqueros, ¿qué queremos ser nosotros, politiqueros, o queremos ser como el hermano Evo, grandes políticos y grandes líderes sociales? Yo simplemente dejo esos problemas a modo de preguntas y a modo de preámbulo de esta gran sesión, y una vez más agradecerle al hermano Evo por escucharnos, por escucharme, y a ustedes por realizar esta gran organización, para ir ahondando con más que problemas, soluciones a nuestro a nuestro gran proceso de cambio que tiene que estar todos los años venideros, ¿no? Así que simplemente eso, querido Marco, si me excedí en el tiempo, disculpas, y pues la palabra a ustedes, que eso es lo que requiere nuestro hermano Evo, ¿no? No requiere de yuncus, que le digan que todo está bien, que todo está perfecto, requiere gente crítica, y para eso somos nosotros. Muy bien, Gabriel, pues muy interesante tu participación, creo que es algo importantísimo, creo que en el tiempo que has intervenido ha dado para, ha servido mucho para poder tocar más temas dentro de este conversatorio, que al final de eso es lo que se trata. Bueno, eh, la gente que quiera intervenir, ir levantando la mano. Marco, quiere intervenir el hermano Evo. Sí. A ver, creo que estamos equivocados en la forma que hemos organizado el programa de esta reunión. Yo quería escuchar, sobre todo, a hermanas y hermanos que viven en Europa y no en Bolivia. Y ya. Para eso me han invitado. Sí, hermano. Soy sincero y directo, ¿no? Ahora estoy dispuesto a responder todo esto. Sí. Todo esto, pero para mí, yo entendí, me han invitado para escuchar a hermanos y hermanos que vengo de Europa. No tiene micrófono, hermano Evo. Cuidado. Hola, hola, ¿quién está con los micrófonos? Le han quitado el micrófono, hermano Evo. Perdón, hermano Evo, ha sido sin querer. Perdón. Me quitaron, a ver. Entonces, yo decía, yo estoy acá para escuchar a hermanas y hermanos que viven en Europa y no un boliviano que vive en Bolivia. ¿No sé si era? Aquí nos hemos engañado, hermano. Me están tomando el pelo, compañero. No, no, disculpa. Es que. Sí, muy bien, está muy bien, perfecto. La cuestión es la siguiente, que hemos hemos difundido nuestra publicidad por la red social, si usted sabe que viaja por todo, por todo el, por todos los países ahora con las redes sociales y es difícil. En principio, la gente que. Por favor, los micrófonos. En principio, la gente que va a participar, el objetivo de esta conversación es esa. Entonces, vamos a ceder, vamos a ceder el micrófono.